El tema transporte, hay un nuevo sistema que está ahí a la espera, ¿no? Y muchas críticas también hubo. ¿Qué balance haces de toda tu gestión en materia de transporte? ¿Y por qué es tan importante que empiece a funcionar este nuevo sistema? Bueno, primero yo fui la intendenta que por primera vez aplicó la tarjeta sin contacto, que ya hoy usamos todos los ciudadanos, que incorporó el carril exclusivo a la ciudad, que incorporó la posibilidad del transbordo en el sistema, el viaje plus, que es poder viajar cuando no tenemos carga, y ahora la posibilidad de recarga en distintas instalaciones. La verdad que hice un gran aporte a la innovación del transporte público. Hace muy poquito incorporamos cuatro nuevas líneas, muy importante, la 115 al aeropuerto, la 153 a zona cero, la de ayuda universitaria del sur a ciudad universitaria, la de la estación de trenes al centro. Me he dedicado mucho al tema de la movilidad, ¿por qué? Porque por mes 11 millones de viajes hay, 11 millones, eso es lo que hay por mes. La verdad que es un tema central para la vida de los ciudadanos. Nosotros en octubre enviamos un nuevo proyecto al Consejo, que esperamos se apruebe cuanto antes para llamar una nueva licitación, que tiene una propuesta muy superadora del transporte, de 740 unidades va a 820, todos con piso bajo, aire acondicionado, mejorar la frecuencia. Bueno, es una licitación que piensa en Rosario Metropolitana, cómo nos conectamos con las ciudades vecinas. Hay un carril pendiente, ¿no? El de Alberti. Recién hablamos de ciudad conectada, y ahí hay una obra importante también que necesita el Rosarino, ¿no? Bueno, Nacho, eso nos ha pasado en el Consejo, ¿no? Encontrarnos que muchas veces, en lugar de ayudarnos a co-gobernar la ciudad, porque el Consejo co-gobierna la ciudad, hemos encontrado trabas. La verdad que el carril de Alberti hace dos años que está a la espera, logramos un crédito internacional, la Nación lo licitó, ya lo va a adjudicar y todavía no lo sacamos del Consejo. Bueno, son las cosas que creo que necesito un Consejo, y por eso llevo a Horacio Girardi encabezando la lista, alguien con experiencia, y que puede aportar un Consejo que obviamente controle, pero también proponga cosas para la ciudad. Se corre con una desventaja no tener proyección nacional, totalmente contrario a lo que pasó en la campaña anterior con un Biner como candidato a presidente, que de hecho sacó una gran cantidad de votos, pero en este caso el que tiene el candidato a presidente es la otra fuerza, el PRO, y de hecho está siendo muy activo, Macri está viniendo mucho a la ciudad de Rosario. ¿Te sentís más sola en ese sentido o no? No, para nada, yo creo que los ciudadanos en primer lugar, en el gobierno local eligen a quien le ha dado respuesta, a quien está comprometido, a quien se ha preparado, lo digo también, creo que gobernar esta ciudad no es sencillo, es complejo, tampoco se hace de alguien que venga de afuera y diga tengo equipo, aquí hay que tomar decisiones todos los días, Nacho, yo cuando me siento en el escritorio, más allá de tener un gran equipo, tomo decisiones, defino hacia dónde vamos, y para eso hay que tener experiencia, yo no solo no me siento sola, creo que tanto el gobernador Bonfatti, el futuro gobernador, espero que sí sea Miguel Lifchi, con Miguel Capielo, y además a nivel nacional, bueno, la verdad que estamos muy contentos con Margarita Stolbizer, que también es una mujer luchadora, progresista, que creo que va a aportar también al debate serio, ella dice, un país decente y con igualdad, porque la verdad que el tema de la corrupción es grave en el Estado, y todos los que estamos por la decencia tenemos que hablar de ese tema, yo considero que he hecho una gestión de mucha honestidad también. Recién pasaban en las voces, y yo hacía el comentario este de la posibilidad de Tinelli, y esta irrupción de los mediáticos, y acá en Rosario pasó también, está el caso de Grandinetti, Anita Martínez, ¿qué visión tenés sobre eso? Recién algo anticipaste, pero me gustaría preguntártelo más detenidamente, de estas figuras que llegan desde afuera a la política, y comienzan teniendo prácticamente una candidatura intendente, ¿cómo lo ves? Yo separo bienvenido a todo aquel que se involucre, la verdad que a mí me parece muy bien las personas que se involucran en la política, yo en general creo que uno se involucra por una vocación en la política, entonces naturalmente si vos te involucraste, participaste o de la cooperadora de la escuela de tu hijo, o del sindicato, o de la asociación, el colegio profesional, yo hice todo eso, participé desde muy joven, creo que claro, gobernar una ciudad es otra cosa, presentarse a una candidatura es como, bueno, uno puede jugar al fútbol, seguro, Nacho vos jugás, ahora creo que... Malísimo, pero juego. Bueno, pero posiblemente no tendrías pretensiones de que te convocara Martín o te convocara, ¿no? Me gustaría, pero no. Bueno, creo que es un poco así. No, no, gritán acá porque no me quieren ver jugando en la selección. No, creo que es un poco así, digo, es seria la política, hay que prepararse, la verdad que a mí me ha tocado pasar momentos difíciles, todos los días me toca tomar decisiones. Hay situaciones muy complicadas que hay que atravesar, ¿no? Bueno, y hay que atravesarla con preparación, con compromiso, habiendo pasado por experiencias que, bueno, que te permitan tomar decisiones en el marco de un conflicto, o del dolor, o de una tragedia. Bueno, yo eso creo que necesita cualquier gobernante. Después, bienvenido a todo aquel que quiera participar, yo creo en la participación, profundamente creo que si la gente se involucra en la vecinal, en el club del barrio, en la cooperadora, la sociedad cambia. Hablabas de complicadas. Pasaste una complicada hace tres semanas, te pasó una bala bastante cerca, y de hecho hirió a un funcionario del gobierno. Me quedó algo en la cabeza, ¿se solidarizó algún político de la oposición? Se dio en el marco de la campaña. Te lo pregunto porque yo sinceramente no escuché, pero a lo mejor vos tuviste algún llamado con vos o con el funcionario. ¿Alguien se solidarizó? A mí personalmente sí, Carlos Comey y Pablo Hapkin. La verdad que les agradezco mucho, pero me llamaron para nada plantear su solidaridad. Como cualquier vecino y vecina, que estas cosas pasan, estábamos en una actividad llena de jóvenes, estaban mis hijos también ahí, porque era una actividad que tenía que ver con el 24 de marzo, mucha juventud, y lamentablemente como pasa en la ciudad, un hecho de violencia interpersonal llevó a herir a dos personas. Uno, el director de clubes de la municipalidad. Sí, yo agradezco mucho a Pablo y a Carlitos porque me llamaron particularmente para solidarizarse.